Muy buenas a todos futboleros, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Kiki Antes de seguir con el vídeo de estudio chicos, que tenéis en la descripción La mejor y más confiable página de monedas ufifa.com Está la moneda super baratita, a 2€ y pico Los 200k están a 3€ y algo chicos, aprovechar ahora, comprad Código Kiki, 5% de descuento en dinero Auténticos gangazos si queréis probar los últimos jugadores Vamos ya con el vídeo chicos, decid que tenéis Vamos a ver el séptimo capítulo, o sea la séptima temporada de temporada chicos Vamos a comenzar con este equipo, con el equipo de Paris Saint Germain Ya sabéis de qué va esta serie, resumir la temporada Todos los partidos de la temporada, a ver si conseguimos ascender o descender Vamos con nuestro primer rival chicos, de esta liga, de esta temporada Un Premier a full, con Sturridge de todo arriba Rooney, Schurrer, Nani, Ramírez de MCD Klichy, David Luiz, Kabul, Walker y Peter Cech El mejor portero del juego para mí, vale chicos Ya sabéis chicos, vamos a intentar ganar Pero fijaros chicos, nada más comenzar, el minuto 2 Nos cuelan el primer tanto, nos dicen que un poco de calma Perdón, nos vendría muy bien Estamos ya de minuto 65, saque de córner Y el 2 a 0 chicos, no podemos hacer nada Y aquí Kabul, yo, calma, calma, vale, calma, calma Tranquilos chicos, que yo voy a jugar ahora, a partir de ahora Estos minutos quedan, voy a jugar con calma Va Maswell, en línea de 3 cuartos para Cavani Cavani se la mete a, David Luiz se la come Y Braimovic marca el 2 a 1 Yo no le hago el calma, calma, porque no lo tenía comprado en esta cuenta Es lo que es la celebración chicos, pero bueno, ya la compraré para estas ocasiones 2 a 1, minuto 68 Finalmente no conseguimos empatar Perdemos 2 a 1 en el primer partido En el debut de esta temporada de séptima edición La verdad es que no me decimos más, ya he visto los stats chicos Bueno, no hemos conseguido puntuar, no pasa nada Vamos a nuestro siguiente rival Santa Rosa Fútbol Club Es un híbrido, es un tríbrido diría yo Entre la Serie A, la Ligue 1 Y la Bundesliga El trípode que tiene arriba es de la Bundesliga A Guameyang, madre mía, vaya chetazo Lewandowski y Gundogan los trae de arriba Bueno chicos, minuto 27 Perdemos un balón en nuestro campo Perdón, lo recuperamos Balón para James James se la mete a Cavani Cavani va a hacer un buen recorte al defensa Y la va a clavar de esa manera Un auténtico golazo de Cavani Minuto 28 Se señala al muslo, muslo uruguayo Para Cavani, madre mía, que espectáculo Pero, atención, minuto 87 Roba a Gundogan, se la va a dar a Guameyang A Guameyang para Mota Mota va a meter ese tremendo gran pase Para Guameyang Que no sé si yo si estaba en línea Fuera de juego, ¿no? Pero bueno, supongo que no Nos empata el partido en el minuto 88 Mucho dolor Nos aplicó a nosotros ese gol Pero bueno Uno a uno Así va a terminar el partido, chicos Dos partidos y tan solo un puntito Bueno, no está nada mal, chicos Podría estar peor Porque podríamos llevar un cero puntos Y llevamos uno O sea que hay que mirar el lado positivo de todo esto, ¿no? Un puntito, chicos Ya veis que jugamos muy mal El jugó bastante mejor El Santa Rosa Ojo al nombre del club Santa Rosa Supongo yo que será, pues La novia o la hermana O la madre se llama Rosa Y el chaval, pues, ha puesto Santa Rosa, ¿no? O que ella misma se llama Rosa Pero bueno Un puntito Tercer partido, chicos 4-1-2-1-2 Una Barclays a full Menos a Neymar Lo tiene ahí metido Supongo yo que le dará Con penetración 6 o 7 Con Agüero ahí al lado Que le quita Le resta toda la penetración Pero bueno Vamos a ver qué tal se nota el partido, chicos Estamos en la tercera jornada Estáis viendo que va a sacar un córner En el minuto 8 Se entra Jesús Nadal Y remate implacable De, creo que es David Luiz No, no, perdón ¿Quién es? Tuorilla ya El que marca el 1-0 En el minuto 8 Ya en el 22, chicos Perdemos un balón Creo que va a tener allá Para Oscar Oscar va a hacer la pared con cura Agüero Triangulazo muy sano Balón para Oscar Y esta se la devuelve Y el Kun Ya sin portero Marca el 2-0 Mal comienzo Con el equipo Este es el que confiamos mucho Íbamos No íbamos muy bien Minuto 45 Antes de Ya con el Ya hay más Desde el segundo tiempo Balón para Neymar Neymar para William William para Neymar Y Neymar Va, nos bate ahí El 3-0, chicos En este partido Íbamos a tener un fallo No, nosotros No, la capturadora Que no nos grabó una parte En la que nos ponemos 3-2 La verdad No graba la del 3-0 Pero sin embargo Nos ponemos 3-2 Y no nos lo graba Fijaros, chicos Ya vamos 3-2 Luego vuelve a Intentarnos remarcar el cuarto Pero robamos rápido Jugamos con Thiago Silva Este Lucas Que le beneficia del rebote Balón para James Buen balón para Ibrahimovic Y este Que no falla Con tan tremendo cepillazo Madre mía Que zapatazo de Zlatan 3-3 En el marcador, chicos Minuto 74 Y vamos perdiendo 3-0 Recordad, eh Empatamos 3-3 Minuto 78 Dos minutos después Balón de nuevo para Ibrahimovic Este que va Va a dar la bala a B Selexi para Cavani Cavani a la primera Para Ibrahimovic Vaya, vaya Vaya triangulación De triangulazos, chicos Triangulazo va Triangulazo viene Y en la portería Yo me entretiene No, no ha pegado No ha pegado Quiere decir que en la portería Yo me entretengo Pero bueno, no pegaba Pues chicos Una vez más En los últimos minutos, chicos Un nuevo córner Le cae a Cavani Y nuestro portero Sirigo No puede hacer nada Ahí 4-4 Después de remontar El partido del 0-3 Ponernos 4-3-4 Nos empatan a 4-4 Gran putada, chicos Habíamos perdido 4 puntos En los últimos minutos Tercer partido de la liga De la temporada El mejor del partido De Llatan Ibrahimovic Con 9-8 Y tenemos Pues ahí estáis viendo Chicos 9-6 9-8 La verdad es que nos merecimos Yo creo que el empate es justo Pero si hubiéramos No hubiera pasado nada Ahí estáis viendo, chicos Todavía no hemos estrenado El sabor de la victoria En la séptima temporada Entonces cambiamos de equipo A ver si cambia la suerte Cogemos al campeón De la Jule World Cup Y al campeón del mundo alemán Un aplauso para Alemania, señores Sí, señor Madre mía Campeones del mundo Pues chicos Si me hubiera esperado un poco Hubiera sacado bastante profit De este equipo Pero como soy nervioso Lo vendí rápido Y ahora Royce Estaba a un millón y algo ayer O sea que yo lo vendí Por 700.000 monedas O sea que Ojo, eh Bueno, chicos Este partido seguramente La verdad Ya habéis visto En el debut de Müller Que era el debut en este partido En el de hoy debuta, ¿vale? Pero bueno Como estaba Era partido de temporada Pues lo tenía que meter aquí En la temporada Claro está Ahora os voy a enseñar Los cuales repetidos Ahí está viendo Müller Como da el travesaño El rechace Más despeje de Klichy Recuperamos en línea de medios Balón para Goze Y de nuevo Müller la clava Era el 1 a 0 Muto 3 de partido Este partido Ya habíamos visto Que la suerte estaba cambiando Chicos Balón largo Trianguloso Sano para Goze Goze controla Y tiro de calidad Ahí la pone con la zurda Al fondo de la red Nada puede hacer Lloris 2 a 0 Muto 6 Encarreglamos el encuentro Y nuestra primera victoria Del campeonato ¿Vale? De la temporada Smetler para Roy Roy para Goze Goze para Müller Müller para Beister Beister para Schurrer Schurrer para Goze Y madre mía Que al toque Uno Tuya mía Tuya mía Nos poníamos ya con el 3 a 0 El marcador Ya hay más ganas de segundo tiempo Müller Le pega Rechaza a Lloris Y Beister Marca el 4 a 0 Repito chicos Estos goles ya los habéis visto En el En el video de Buda de Müller Pero bueno Tenía que enseñaroslo Beister para Schurrer Buscando ya el quinto El saludo Balón largo para Müller Que velocidad Madre mía El gigante alemán Que marca el quinto a 0 El 5 a 0 chicos Saludo Pumus para ti Un saludo para Para Gran Pumus Cor Si estás viendo el vídeo Fallo del portero Ya en el 85 Y Beister Marca el 6 a 0 Definitivo Que a la postre Nos daba los 3 puntos Los 3 primeros puntos De la temporada Nos poníamos con 5 puntitos Veis con Mario Gose Y Beister O Beister Como se diga Beister Iban a ser los mejores Del encuentro También Müller Con un 9.6 6 a 0 Buen estreno De nuestro equipo alemán Chicos Ahí estáis viendo Nos lo comimos Con papas 7 y 7 tiros 2 a 3 Y nos poníamos Con 5 puntitos Ya encarando Nos quedaban Habíamos jugado ya 4 partidos Nos quedaban 6 partidos Y debíamos de llegar A 17 Para conseguirle El título De 7ª división Vamos chicos Ante un equipo Ahora full Un full argentina Nos toca ahora chicos Vamos a ver Que tal se nos da El full francia Lo hemos cepillado Nos hemos cepillado A ver que tal se nos da Con el full argentina Queremos subir a la primera Y ya de camino Ganar el título Mühle 19 Roba Mario Gose El día de 3 cuartos Le salvada a Müller Y Müller Tremendo zapatillazo Ahí madre mía Que golazo De Müller Thomas Müller Eso es un torpedo En toda regla Madre mía Que zapatazo Nuestro rival Dice que Ante tan tremendo gol Decide que Le puede caer otro carro Como al full francia Y decide marcharse O sea que 3 puntitos más 19 minutitos 1 a 1 2 a 1 Chicos O sea que Estaba el partido Muy volado Hasta entonces Ya nos ponemos Con 8 puntos De la temporada Chicos Madre mía Encalamos ya Estamos a 6 puntos Del ascenso Y a 9 puntos Del título Siguiente rival Uy otro full Premier League De la Barclay Tiene a Jovety DMC No sé caray A Silva A Rooney A Hazarab A Shurerif Eto Y Agüero Un auténtico equipazo El que nos salía De este chaval Chicos A ver que tal se nos da En el turno de juego Ahí veis que En minuto 37 Se va a adelantar Ante un fallo tremendo Fijaos Jovety Chicos Está de MC Y donde estaba Jovety O sea que este chico Sabía lo que hacía Que cojones Haz ahí Jovety Si está de MC Pero bueno Müller Minuto 31 Balón de error Para Royce Y Royce Que iba a marcar Un auténtico trallazo Ahí iba a fusilar A Lloris Creo que era Hugo Lloris Y marcábamos el empato A 1 en minuto 31 Ya saca de centro Y ojo al KSI Chicos Esto dura No dura A la alegría Menos que un foquito La aportan con ellos Fijaos Fijaos La cagamos ahí Se la bajamos Y mató Y esto No perdona Y marca 2 a 1 Bueno Ese mató No hace el baile De Sturridge No podemos hacer nada Y Schumer dice Bueno con H Un KSI Ha visto ahí a Schumer No decirlo Balón para Müller Minuto 41 Va a jugar con Lang Ahí va Lang Aquí vale todo Triángulo a Zosano Y ojo a rechazo Y atención Al golazo De Mario Goxe Se para hasta el juego Se la guía Del tremendo disparo Se la guía hasta el juego Fijaos chicos Que auténtico Que misil Que misil De Mario Goxe La para Con la rodilla Con el pie Y ese La tigazo A la escuadra Que nadie puede hacer Lloris Imágenes ya de segundo tiempo Balón para Müller Gol para Goxe Reus Goxe Goxe Gol El 2 a 3 Llegaba El equipo alemán Dos partidos Dos victorias Este era su tercer partido Podía ser nuestra tercera victoria Y así era chicos Tres victorias consecutivas De este equipo alemán Que encarrilaban El ascenso Y la copa Marco Reus Y Mario Goxe Eran los mejores del partido Con 9 con 4 Para cada uno Dos a tres Legend 2 Team Kiki 3 Nueve puntitos De nueve Para este equipo alemán Y nos poníamos chicos Si no me falla la memoria Con 11 puntitos Ya en la temporada Lo vamos a ver ahora mismo Si 11 puntitos Estamos a un paso De conseguir el título 3-2 5-6 Nos quedaban 4 partidos O sea 4 partidos Nos podían sobrar 2 Pero vamos a ver Nuevo rival chicos Ahí lo estáis viendo Este es un Si no me equivoco Un full Premier League ¿No? Pero bueno Este del Quick Pan Rangers Puede ser el que es el MI Y no da completación Es raro Es raro Es raro Es raro eso No sé de qué equipo Es el canadiense ese La verdad Y bueno 167 Penalti a favor de nuestro amigo El Kun Que lo va a convertir Balón a un lado Neuer a otro Y marca el Un acero fijado Que se mete con la valla Ojo Kun Tranquilo Kun Que te va a romper la cabeza Se mete ahí con toda la valla Y en el 89 Ya cuando acaba el partido Ya decíamos que la suerte Estaba cambiando Balón para Beister Beister que recorta David Luiz Y la pone ahí Al fondo del armario Un minuto 90 Mandamos a callar Al respetable Si a la primera temporada No se empataba En el minuto 90 Esta vez éramos nosotros Los que empatábamos Y el mejor deportero El mejor deportero Y el mejor deportero El mejor del partido Dos Manolo 6-4 12-4 Tampoco es que hubiera estado También dos Manolo Porque hemos tirado Bastante más que él 12 puntitos Vamos a encarar ya La parte final del vídeo Chicos A ver si Cambiamos de equipo Esta vez vamos a jugar Con el Liga BBVA Ojo a este partido Chicos Porque tiene su amiga No sé si este O ese es el último La verdad es que Está muy entretenido Este es el equipo De la BBVA Donde tenemos a Villaif A Neymar Alexis A Brahim Y Mot A Iniesta Isco Y la defensa Ya la habéis visto Jordi Alba Sergio Ramos Dani Alves Bueno Otro Premier Ahí con dos Con dos jugadores Ahí que no sé Ni quiénes son Es MFO Es australiano Y es austriaco No entiendo Qué pintan ahí Supongo yo Que se quedó sin moneda Lo que sea Compran un FIFA Tío Y esto no te pasa a la vez Te hace un equipazo Y te cae sin moneda Y no puedes No puedes completarlo Bueno chicos Minuto 18 Fijaos qué carrerita Ojo al centro Que le cae a Sturris Sturris Centra Y caballe Marca ese auténtico golazo Un equipo sin completación Se ha adelantado Demarcado Ya veis la importancia Que tiene la completación Ahí estáis viendo Que en este partido Por lo menos poca Roba Sergio Ramos Va a dar salvada A la Neymar Ahí va Neymar Va a encarar Ojo a Neymar Chutazo de Neymar Y golazo del kick Y golazo de Neymar Me encanta este futbolista Me costó 150 mil moneditas Y lo compré con cazador incluso Y con bastantes contratos Y ahora Ayer he hecho un vistazo Y estaba ya en 250 mil O sea que Un profisano Aunque no creo que lo venda Me quedaré con él Hasta el final del juego Bueno chicos Otro KSI Fijaos Mamma mía Mamma mía Como diría Mario Mamma mía Mario bro eh No DJ Mario Como diría Mario Mamma mía Fijaos 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 chicos Lo dura menos que un foquito La vuelta a un colegio Pero bueno 55 años de partido Triangulazo muy sano Para Iniesta Que va a controlar Y con la uñita Con la uñita Marca el 2 a 2 En el 56 Manda callar Respetable también Iniesta Estábamos un poco rebeldes En esta temporada La verdad es que nos estaban Tocando mucho los huevos Esos goles de KSI Que no los critico chicos Pero como yo no sé hacerlo Pues me da con la que me lo haga Robamos con Brahim Minuto 89 Ojo al minuto chicos Y co para Iniesta Iniesta que bien la va a pisar Y que bien hace la croqueta Para Sánchez Sánchez para Neymar Neymar para Sánchez Y Alexis Sánchez Va a recortar ahí Y tremendo zapatazo Minuto 90 Nuevamente chicos La suerte la acompañaba Y marcamos el 3 a 2 Se caía en nuestro estadio Y ahora estábamos jugando en casa Fijaos como ha saltado Respetable 3 a 2 Y nos poníamos ya Con el ascenso conseguido El mejor de nuestro equipo Era Thibaut Courtois Con 9 con 7 Ojo atención A ver que tal Habían salido las estadísticas Queremos verlas Como decía chicos Nos poníamos con 14 puntos Estamos a un paso 14 o 15 puntos 15 puntos Estamos a un paso De conseguir ya El ansiado ascenso A la sexta temporada Ahí vas a ver chicos 9-6 15-11 La verdad es que tiró bastante más Thibaut Courtois Estuvo sembrado Es divertido Estamos a 2 puntos del título Ya hemos ascendido chicos La temporada séptima Ya estamos en sexta edición Pero ahora queremos el título Quedaban Nos restaban 2 partidos Y jugamos contra un Full Samba ¿No? Sí, Full Samba Madre mía con Julif Neymar William Diego Luis Gustavo Kaká Filipe Luis Thiago Silva David Luis Dani Alves Y Julio César Un auténtico equipazo chicos Julio César A ver que tal se nos iba a dar Pues ya estáis viendo Que minutos 16 de partido Vamos a jugar con Dani Alves Ahí llega Dani Alves El centro El rechace para William Y el rechace nuevamente Que tiene que entrar por cojones Chicos Que eso tiene que entrar por cojones Y tiene que entrar Y punto Si ha hecho 800 centros Y se lo hemos quitado Y luego con Lamas para un tiro Pues eso no puede ser Eso tiene que entrar Bueno seguimos Minuto 26 Balón para Isco Esto para Neymar Se la ponía Isco Y fijaros chicos Que derechazo de Del arroyo de la miel Madre mía Que lo clava Y marca el 1 a 1 Ahora vamos a llegar A lo mejor del vídeo chicos Después ha pasado una jugada Muy curiosa Ahora está viendo Nos pitan un penalti Injusto o no Si justísimo Vigado a Daniel Se le va la olla Ojo Y le parte la pata Vamos a ver el penalti Tipo Courtois Hulk If Ahí va Ahí va Vamos 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 Courtois Páralo Ahí va Hulk le pega Y Courtois Pero no acaba Aquí la cosa chicos Balón para Iniesta Y atención Acabais de presenciar La madre De todos los triangulazos Madre mía Super mega triangulazo Para Neymar Que sin que caiga Con dos botecitos La cuela Al fondo de las mallas Golazo de Neymar Acabais de presenciar Chicos La madre De todos los triangulazos Sanos El es un triángulo Que hayáis visto En toda vuestra vida Eso se merece un like chicos Este más Este triangulazo Del copón Se merece un like Fijaos Paramos un penalti A la contra Le colamos el 2-1 Estamos ya A un paso de ganar el título Estamos ya En la viaja del segundo tiempo Balón de disco David Villa Para Neymar Que ha roto ya La defensa De Neymar 70 Quiere apuntillar A Neymar Madre mía Cambio de ritmo Derechazo Y gol Gol de Neymar Gol del bravo Delantero brasileño Del Barça Marca el 1-3 Chicos El 1-3 Esto iba a tocar la moral Mucho al otro rival Que iba a abandonar El partido Y iba a decir adiós Bueno chicos El mejor partido de Neymar Habéis visto Si os ha gustado el vídeo Espero que os haya gustado Un poquito largo eso sí Pero es que Hay que resumir toda la temporada A veces hay peor goles Pues son más cortos los vídeos Cuando hay más goles Pues son un poco más largos Nada chicos Espero que os estéis disfrutando Del vídeo Ahí estáis viendo Que hemos ganado El título Que ahí estáis disfrutando De las vacaciones Yo ahora mismo estoy de vacaciones Un saludo Se quiere Que viva el fútbol Dejar vuestro like Que ayuda muchísimo Y hasta la próxima Chao 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 Chao